Música Estamos cerca de la Plaza Bereciartu en Rivadavia y Colón Había, bueno, un bache bastante importante que tenía que ver con una conexión no bien reparada hecha por Agua Santa Fecina bueno, hemos hecho toda la parte de preparación mañana, si Dios quiere, se va a poder hormigonar En materia de rígido, también estamos trabajando en Brón y Alvear y Brón y Belgrano, aquí también en la zona Brón y Alvear, bueno, es más la zona del barrio Sí, exactamente Se terminó de hormigonar Callao y Cochabamba cerquita del Plan Milote Callao, como ustedes saben, al estar vinculado con el acceso digamos, ser la pavimentada de aquel lado digamos, que es altamente transitada entonces por eso estamos reparando bueno, y seguimos En el segundo tramo de la loza que se había arreglado Exactamente Sí, sí, tratamos siempre de trabajar de a media calzada para no interrumpir totalmente el tránsito y bueno, seguimos con este plan de bacheo que ya lo venimos haciendo permanentemente bueno, y como decimos un poco en lo que se está dando a difusión de este plan de bacheo no pese a que los concejales de la oposición no nos votaron en su momento el financiamiento o sea que es un gran esfuerzo económico por parte del municipio recién charlamos no solamente en materia de lo que es el hormigón propiamente dicho sino que lleva mucho tiempo mucho trabajo de máquina romper todo esto prepararlo, limpiarlo gente gente que tiene que hacer toda esta preparación por eso, bueno, quizá antes no se ha hecho y por el otro lado está el trabajo de el bacheo de flexible que Ángel un poco va a informar y junto con el bacheo de flexible el permanente trabajo de toma de junta tanto en los pavimentos nuevos como en lo que se viene haciendo en otras arterias de la ciudad Ángel sí, lo que es flexible todo lo que se trabajó la semana pasada en calle Belgrano en lo que es la subdirección del barrio Jacarandá en conjunto primero un bache grande en Caldevila y Belgrano que era una de las zonas más afectadas José Hernández y Belgrano y después en general todos aquellos pozos por decirle así que se estaban produciendo todo lo que es el barrio Jacarandá en el día de la fecha se está haciendo un bache grande también en Ruta 9 y Mitre del otro hacia lo que es la parte norte bueno, y bueno se está trabajando con eso y después de reparar todo lo que es eso venimos con el tomado de junta atrás para que, bueno ya queda igual que el mismo que este de un bacheo después venimos con el tomado de junta y va se va complementando el trabajo cuadra a cuadra bien, con respecto a lo que es garantizar la transitabilidad de esta esquina obviamente vamos a poner el factor climático como determinante en todo momento sí, en realidad también intensificamos los trabajos porque el tiempo nos está acompañando pasa lo mismo digamos se ha reformulado un poco todo lo que es el tema corte de Yuyo ayer estuvimos recorriendo todas las zonas inclusive el norte bueno la verdad que venimos ganando la batalla como dice Ángel se trata siempre de hacer lo más eficiente posible la organización del trabajo y bueno se está trabajando con tres tractores y cuatro también se está trabajando con ¿cuánto? hay doce motoguadaña tres motoguadaña tratores chicos lo que se hace en el parque de paseos y es la época en la que hay que cuidar un poco más los yuyos las malezas y hay muchos imagino yo muchos reclamos no tanto vos sabés o sea creo que la gente también entiende que hace un tiempo atrás no era tan sencillo porque llovía cada rato igual creo que se ha logrado una organización en estos últimos días una organización más eficiente de lo que es el corte siempre un poco pensando porque digo cuando llueve crecen los yuyos ahora cuando hay sol también no es fácil estar a las dos de la tarde en todos lados y a las dos de la tarde bajo del sol también los muchachos la verdad que le ponen ganas le ponen el hombro lo que por ahí estamos haciendo es organizarlos mejor para que estén más en distintos lugares en simultáneo una también va probando distintas formas de organización pero creo ayer recorriendo la verdad que he visto que ha quedado digamos estamos bien en relación estamos bien estamos en la pulsiada exactamente falta por ejemplo estamos armando un tractor especial que se compró para lo que son las lomas del arroyo los bordes del arroyo le falta una bomba la redráulica que eso está por llegar ya y bueno faltaría instalar esa bomba que a la brevedad vamos a estar ya haciendo uso de la misma en la vera del arroyo que es una máquina que no es de la zona no la van a no la han visto nunca es una zona que tiene un brazo de más aproximadamente de 7 metros de largo que va a trabajar hacia abajo preparado para ese tipo de trabajo exactamente para ese trabajo exactamente cuando arranque a funcionar que la terminemos porque primero hubo que armarla sabíamos que le faltaba la bomba ahora se va a comprar se está comprando la bomba yo creo que en una semana 10 días tendría que estar lista cuando esté lista vamos a estar cuando la estrenemos la vamos a invitar para que la vean muy bien muchas gracias ha un momento un momento un momento para que te